¡Señor DeWitt! ¡Señor DeWitt! ¡Señor DeWitt! ¿Estás bien? Estoy bien. Soñabas y repetías el nombre de tu hija, Sally. No es mi hija. Pensaba... ¡Dolor y belleza! Para un artista son como padre e hija. ¿Cohen? Te envío en busca de tu... cría. No hace falta que me des las gracias. No creo que te vaya a gustar lo que encuentres. Mira. Los almacenes Fontaine. Ryan los hundió hasta el fondo. Pero ahora son una prisión. ¿Por qué enviaría J.Cohen a Sally? No lo sé. Todo el mundo tiene necesidades. Yo solo doy un servicio a aquellos que son capaces de pagarlo. Encontrarás a tu pajarillo en el departamento de artículos para el hogar. ¿Cuántas personas se supone que Ryan tiene encerradas en ese lugar? Las suficientes. Fontaine había reunido algo parecido a un ejército. Ahora están ahí abajo recombinados y como chotas. Muy bien. Hay un muelle ahí delante. Hay que ser un hijo de puta muy frío para hacerle esto a alguien vivo. ¿Qué es eso? Un panteón marino. ¿Has leído tu contrato de residencia con Ryan Industries? A perpetuidad. Estamos todos enterrados en el mar. No te confíes. Abre bien los ojos. Parece que hay provisiones por aquí, señor DeWitt. Dime, Booker. ¿Qué? Que me llames Booker. Si no te importa, vamos a dejarlo en señor DeWitt. ¡Cigarrillos! ¡Tus papitos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? ¿Qué? ? ? ? ¿Qué? ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? ¿Qué? ? ? ¿Qué? ? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ? ¿Qué? ? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 Es Carly... Vaya weekend... Lo tengo. A mí no me vas a ganar con argucias legales, Ryan. Anunciaste a sabiendas la marca de plásmidos anciano invernal, dando a entender que producía hielo, no hielo seco. La escultura de hielo que encargamos para la gala de este año en el Kashmir está donde la dejamos un mes después, con sus más de mil kilos. ¿Y quién sigue pagando el alquiler de la sala? Tú no, hijo de la gran puta. ¿Por qué encerró Ryan a los seguidores de Fontaine en unos grandes almacenes? Necesitaba un lugar donde meter a los sicarios de Fontaine y de paso, ¿por qué no acabar con la competencia? Pero yo creía que Andrew Ryan defendía a ultranza el mercado libre y la competencia... Esas ideas pierden su brillo cuando echas cuentas y descubres que el otro está comiendo de tu plato. En cualquier caso, Fontaine está muerto. ¿Qué te pasa, Frank? Es la caída del pelo, Jip. Cada día me va quedándome. Ya sabes que el problema no es tu pelo, sino tu pelo. A mí no me va el rollo ese de la reconfinación. Una amiga dice que no es seguro. Eso demuestra lo poco que sabe tu amigo. Ven a Genetic Horizons y nueva cabellera nueva. Cabellera nueva no solo te proporciona una completa mata de pelo, sino que es seguro al fin por ciento. Una mata de pelo, ni seguro al cien por cien. Quizás sea hora de ir a por un poco de cabellera nueva. Con cuidado. No pasa nada. ¡Cógelo de Wade! ¡Te lo agradezco! ¡Te lo agradezco! ¡Sancia a tus ansias! ¡Sancia a tus ansias! ¡Sancia a tus ansias! ¡Sancia a tus ansias! Aquí hace mucho frío. Algo me dice que todo este frío no viene solo de la pista de hielo. Ayúdame con esta cerradura. No parece bien. El otro día me llamó Trump o Timm. A mí. A reírme. Dice que se me tiran problemas y está pasando plasmidos especiales a sus mejores chicos. Es un honor, pero, chico, me he deprecado a salir de las por todos lados y se me ha descolorido la piel, como cuando alguien está a punto de perder una extremidad y no doy abasto con la ropa. Odio preguntarlo, pero, ¿esto le está sufriendo a todo el mundo? Sí, esos viejos números estuvieron críticas muy buenas. Nadie toma un sorbo hasta que yo lo diga. ¿Entendido? ¿El que se acerque a la botella sin permiso no va a ser un muerto? ¿Qué necesitas de esto? Intentaré mantenerte provisto. Me voy a perder el trabajo. No tienes buena cara. Botella de Yves, toma esto. Muchas gracias. ¿Podrías abrir esto? Tú vigila. Todo listo. Y si, hijo de perra, se ha bebido todas las botellas de anciano invernal. Creo que puedo ayudar. Caray. ¿Qué ha sido eso? Es un nuevo plásmido. Me permite traer cosas que pueden existir, pero no existen. No estoy seguro de entenderlo. ¿Cómo se llama? Desgarro. ¿Dónde lo encontraste? No esperarás que una chica comparta todos sus secretos, ¿verdad? Dados. ¡Vadette en una chica? ¡Chau! ¡Vad che! ¡Vad that! ¡Arogé! ¡Vad che! Gracias.